Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua y bienvenidos al programa más limpio y fresco de la televisión, el jaboncito y agua y hoy nos encontramos donde se almuerza el menudo más delicioso y sabroso las gorditas riquísimas que son la sazón de Clarita Clarita, ¿cómo estás? Bien, gracias Invita a todos tus clientes y amigos y a los que no son clientes a que se vengan a asayunar estamos aquí nuestros horarios Clarita de 7 y media a 2 de la tarde abrimos todos los días de jueves a lunes de jueves a lunes, vénganse, los estamos esperando nuestros teléfonos aparecen en pantalla como lo están viendo es un lugar muy grande, un negocio de comida por así que muy amplio y contamos con todo el protocolo de higiene para la salud con todo eso es, ya lo saben que los estamos esperando en calle San Vicente 1170, Colón en la Providencia o Arroyo del Medio a un lado del Oxxo en Tonalá, Jalisco ¿qué les parece? si de donde se comen las gorditas es el menudo más rico nos vamos a diversión obviamente desde Menudería de Gorditas la sazón de Clarita